que dijo, no, prefiero a José, José, pero la historia es increíble, la capacidad de, yo digo que el público sea tan amable cada vez que veo una lota de diferentes compañeros, de tener un poquito nada más de duda, que se crea un poquito y que el tiempo le dé la razón al que la tenda, pero hay cosas muy, muy crueles, yo me imagino a este muchacho todo lo que le han de decir, tu papá es el... Oye, que canta bien, ¿verdad? Precioso. Sí, canta muy bonito. Muy bien. Como tipo José José, no. Bueno, lo escuchas y está en un, en el color de voz de José. Exactamente. Ah, mira. Porque nadie como José José. Nadie, qué cosa.